Cepillamos nuestros sexuales cuerpos con cepillos de finas ceras naturales. Los pobres se respigan el cogote con una tusa. Nos secamos con toallas de algodón. Cinco de la madrugada. Y el carápula esa no ha llegado. Día viernes, cinco de la madrugada. En lo que llegue lo mato. Si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida no siento ningún placer. Buenos días. Hoy es viernes, ¿tú crees que esta es hora de llegar a las cinco de la mañana? Es temprano, más temprano es lo que yo creía. Sí, qué maravilla. Precisamente hoy, viernes, tú llegas a esta hora. Bueno, y... Hoy es viernes, chico. Bueno, y ayer era jueves y mañana es sábado. Ahora me vas a decir que estabas trabajando hasta la madrugada. Laborando hasta altas horas, para que usted lo sepa. Ajá, ok. Chévere. Y se te echó a perder el carro, ¿verdad? Oye, pero ¿qué comes tú, chica, que adivina? Pero qué casualidad. Todos los viernes se te echa a perder el carro. Todos los viernes. Bueno, para mí qué, ese bicho está resabiado, oíste. Yo creo que le echaron una brujería o le hicieron un trago al carrito. Mira, el único que está resabiado aquí en esta casa eres tú, chico. A mí me da vergüenza tener un marido como tú. ¿A ti no te da pena engañarme de esa manera? Un momentico. Un momentico, hágame el favor. No, no sea desconsiderado conmigo. Que si yo llego a la casa casi al amanecer, es por mi voluntad de servicio, para que usted lo sepa. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿Cómo es eso? Mira, yo venía para acá, para la casa, era como las 8 de la noche, más o menos, ¿no? Me imagino. Y ya estaba llegando aquí a la esquina, chico, cuando veo a un hombre ahí, atropellado. Ajá. ¿Y? ¿Cómo que, chica? ¿Y? Al ver ahí tan dantesco panorama, se di amablemente en mi carro para llevarlo al hospital. Maravilla, me parece maravilloso, me parece lindo que sea aboyecado. Pero resulta, y da la casualidad, de que el hospital está a dos cuadras de aquí. No, señor, yo lo llevamos al, yo lo llevé al periférico de Pariata, en el litoral. ¿Qué? Sí, señor, porque nos ruletearon en todos los hospitales. ¡Ay! ¡Ah! No, 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 yo no lo puedo creer. Mira, ahora me vas a echar el cuento, de que ahí fue que se te echó a perder carro. Exactamente. Y mira, me tuve que venir un autobús porque no había ni taxi. Y ese autobús estaba repleto, mamá, mira. Me empujaron y me estujaron para todos lados, me la hacían para acá y para allá. Horrible, chico, eso fue. Alberto, ¿tú me estás diciendo la verdad? Pero, mi amor, Beatriz Emilia, ¿cómo vas a creer tú? Estaba sufriendo mucho, chica. Alberto, es que yo quiero creerte, chico. No, es que... Es que yo me pasé toda la noche pensando que tú me estabas engañando. Engañaste yo. Never in the life, para que usted lo sepa. ¿De verdad? Usted es la first, siempre. Ay, gracias. Más nada. Mira, mi vida. Está entienda. Bueno, perdóname haber dudado de ti. Está perdonada, mi amor. Ahora, como tuviste tantos problemas... Ay, mi amor, y vengo cansado. Me huelen los ñames, las patas hichadas y todo eso. Ahora yo te voy a aflojar la corbatita, porque está afloja, ¿verdad? No está bien. Ahora la correí. ¿Para qué? ¿Dónde está tu correa? Ay, espérate un momentito. ¿Tú saliste esta mañana de tu casa con una correa puesta? ¿Dónde Carrizo la dejaste? No, chica, me la robaron. Eso fue en el autobús cuando me estrujaron y me fueron para acá y para allá. Ay, qué barbaridad. Ay, te odio, Alberto, te odio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.